Amigos de Carburando, buenas noches. Yo veo el Carburando. Toda semana espero por el ranking que hiciste. ¿Te gusta? Dije mucho. Junto a mi papá estamos siempre viendo ahí. Vamos, y Mauricio sigue bailando después de Roca. Se viene el ranking. Y el perrito también lo está esperando. Y Jorjito así también invitando a Mauricio. Que no sabíamos hoy, carita. ¿Cómo está ese ritmo para el puesto número 7? La Fiat Punto Abra en Roca. Fabián Taraborelli que se va afuera. Sin problema. Para no ser menos. Jorjito Ballester. Y le arrancaste la óptica, hermano. Tiene que ser muy talentoso. Puesto número 6. NASCAR en Taladega. Kai Larson. Che Larson en el aeropuerto. Está a dos cuadras de ahí. Mirá cómo levantó vuelo. De techo lo estacionó, ¿no? Ahora estos pibes en el final se calientan y empiezan a ser macanas. Cuando se va terminando la carrera. Vuelan pedazo por todos lados y siguen. Es la NASCAR, ¿vió? Con las alitas levantadas, sin baúl. Automovilismo puro. Claro, nene. Puesto número 5. Qué linda la picadita. Cuarto de milla. ¿Cómo está el negrito? Largó. Y que va por afuera. ¡Cuidado! Partiste el chasis, ¿no? Y se te partió el look también. Inviertan en Coupé Chevy. Sí, sí, en varias. Number 4. Seguimos con las picadas. Picada explosiva. Acelera el motor. Es un rayo, ¿eh? ¿Cómo va? Ahí estamos. Dale gas. Dale gas. ¡Uh! Te pasaste de nitro, hermano. ¡Uh! No quedó nada. La 2 es mejor que hubo. Sí, sí. Le quedó la trompa de la 2. Puesto número 3. Urcera. Rossi lo había pasado, ¿no? Y Urcera no se la bancó. 1, 2, 3. Tomá. Anda, Chipoletti, Rossi. La tomé toda, Chimibuncha. Sí, sí. Toda se tomó la sanción Urcera. Que lo mandaron atrás de Rossi. Puesto número 2. Rally de Argentina. Marquitos. ¿Qué hiciste? Bulacia. Qué desgracia. Este vuelca siempre en Argentina. Che, el boliviano. ¡Uh! Mirá, mirá, mirá. ¡Ah! Se comió el lomo de burro, ¿no? Menos mal que quedó en la puerta, ¿no? La próxima vez pedí permiso. No quedó nada. ¡Tiralo! ¡No! No es nada. La próxima será. Sí, sí. Otro vuelco más. Puesto número 1. Esa peca, Lapi. La piña que te pegaste de nuevo. Encima que se pegó una piña bárbara. Lo putean, che. ¡Filmalo! Esa peca, esa peca, Lapi. Esa peca. ¡No! La marija, el único sano que le quedó. Y ustedes se la rompieron. Se hizo más famoso de lo que era esto. Sí, sí. Bueno, ahora nos vamos al bonus track. Donington Park. Que bien venía, ¿eh? El flaco traverso parecía. Con el chivo de oca. Se lo mandó por afuera. ¡Upa! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, bien. Vamos esquivando. Seis, siete. Perfecto. Ocho. ¡No! El décimo se lo comió. No esquivás a una vaca entre un baño. Ni un cura en la nieve. No ves nada, hermano. El 44 es la cárcel, ¿no? El 44. La cárcel para este. Y vamos cerrando el ranking. Y en Australia corren hasta los canguros. Este no se quería perder el espectáculo. Entró la pista y neutralizó la prueba. En vez de auto de seguridad, no está mal poner canguros. Paso al ranking. Encarburando.